¿Pero? Buenas tardes, pues sí, todo el movimiento que hemos registrado a lo largo de esta mañana y del que tengamos constancia, se ha producido alrededor de la una y media de la tarde cuando su hijo José Fernando y su hermano Aniceto abandonaban este chalet madrileño y lo hacían en coche. Lo que sabemos también es que aunque todavía no hayamos visto a Ortega Cano va a tener que firmar en una comisaría cercana cada cierto tiempo. Dentro de cinco días sí tendrá que regresar a la cárcel de Sueza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu padre? José Ortega Cano ha pasado la primera noche de semilibertad con su familia y aquí, en su casa, de la localidad madrileña de Fuente del Fresno. ¿Con qué cambio? Con un aspecto visiblemente mejorado, el diestro abandonaba ayer la cárcel de Sueza en compañía de su mujer, Ana María Aldón. Salía con un permiso penitenciario de seis días que solicitó el pasado 23 de diciembre. No llegó a tiempo para Navidad, pero sí para pasar el Día de Reyes con sus hijos. El permiso llegó tras cumplir ocho meses encarcelado, un cuarto de su condena total. Que haya cumplido una cuarta parte de la condena para que pueda solicitar permisos de hasta siete días y con un máximo de 36 días por año. Es la segunda vez que sale de prisión. La primera, el pasado 4 de noviembre, lo hacía por motivos de salud. En esta ocasión lo hace para disfrutar de unos días en familia y en su casa. Lo normal es que se conceda la salida para todo el territorio nacional y no se le permita salir al extranjero. Aunque esta no es la salida definitiva, sí es el primer paso para disfrutar de otros permisos. Teniendo en cuenta que ya lleva más de la cuarta parte de la condena, puede empezar a solicitar ya al tercer grado. Aún le quedan casi dos años en prisión. En abril de 2013 Ortega Cano fue condenado a dos años, seis meses y un día por homicidio imprudente y conducción temeraria. Fue declarado culpable de un accidente en esta carretera sevillana que el 28 de mayo de 2011 le costó la vida a Carlos Parra. Un hecho por el que seguirá cumpliendo condena. Tras disfrutar de este permiso penitenciario de seis días, Ortega Cano tendrá que volver a prisión el próximo domingo.